Buenas tardes a todos, en realidad es complicado hablar de un porcentaje, me parece que hoy la concentración cumplió con el principal objetivo que era que los jugadores se conocieran, que empezaran a convivir desde el punto de vista humano y sobre todo desde el punto de vista futbolístico, entonces me parece que ese objetivo en esta concentración se cumplió y realmente no me preocupa el porcentaje en el que estemos, en términos generales estamos muy bien y esta concentración sigue cumpliendo con nuestros planes que tenemos y estamos satisfechos con eso. Buenas tardes Raúl Guadalupe Flores de Univisión Deportes, después de que cierra esta primera concentración por llamarlo de alguna manera, ya con los 18 elementos que acudirán a Río, los jugadores nos decían en zona mixta que hubo un detalle en particular por parte de Oribe Peralta, de traer su medalla olímpica y eso los motivó, importante como bien dice usted en el sentido emocional y personal más allá de lo futbolístico que va implícito. Pues es que mira, contar con tipos de una calidad humana tan clara como son Oribe, como es Talavera, como es Torres Nilo, es un plus que le da al equipo, también ese es un aspecto que en algún momento comenté que también era fundamental para lo que pretendíamos y esa parte, ese detalle que tuvo Oribe de enseñarnos la medalla, de verla y la posibilidad de tenerla tan cerca, pues a todo mundo nos ilusiona, nos ilusiona porque es un logro tan increíble y que de alguna manera él nos comente esa experiencia, pues es esa parte que es invaluable para un grupo y nosotros en ese sentido, bueno, también estamos muy contentos. De este lado Leonardo Villalpando de TBC Deportes, con este tipo de actitudes como la que hizo hoy Oribe, se demuestra el liderazgo que tal vez se necesita en estos refuerzos o en un grupo donde la presión es fuerte y que escuchamos a cada uno de ellos, comienzan a manejarla, comienzan a afrontar esa presión con la que estarán enfrentando este torneo, ¿cómo los has visto en este sentido? Como grupo, en lo individual, ¿tienen esa posibilidad de mantener la presión a un lado y enfrentar el objetivo que es la medalla? Pues es que siempre he pensado que algún tipo de presión es no tener dinero y no darle comer a tu familia, esa es una presión que te debe de tener sin dormir y demás. Además, aquí estamos pensando en un reto tan importante y en un privilegio de estar en unos Juegos Olímpicos, que esa responsabilidad, yo le llamo responsabilidad, no le llamo presión, que tenemos de respaldar de entrada el campeonato olímpico por ser los campeones vigentes, pero tenemos también la ilusión y tenemos el sueño, el reto, siempre hemos hablado con este equipo que es un reto estar en unos Juegos Olímpicos y es un privilegio convivir en un torneo donde está la élite del deporte mundial. Entonces, esa manera en que estamos pensando es compartida, toda la gente que estamos en este proyecto desde que agarramos el proceso olímpico, siempre hemos hablado de refrendar una medalla y entonces como que es un tema que se vuelve cotidiano, no tiene nada que ver que sea algún tipo de presión. Buenas tardes, Raúl, acá atrás José Luis Gutiérrez de Radio Centro. ¿Cómo estás? Dos preguntas rápidas. La primera, ¿cómo hacerle para que el grupo a lo mejor no piense que Oribe, Torrennilo y Talavera van a ser los salvadores del plantel, sino que realmente sea en conjunto lo que se tenga que trabajar para alcanzar los objetivos? ¿O qué tanta presión pueden tener estos tres elementos? No, mira, son cuestiones que simplemente hay que poner a disposición del equipo. Obviamente, nosotros, el cuerpo técnico, es muy importante aclarar esa parte, que somos 18 jugadores y que la responsabilidad no recae en tres jugadores. Somos los que… de hecho, ni siquiera te puedo decir que somos los 18, somos 65 tipos que estamos apoyando un proceso, hasta los que no están nos están apoyando. Y esa responsabilidad, bueno, recaerá en los 11 que decidamos que inicien. Sin embargo, somos parte de todo esto y esa responsabilidad está bien aclarada, que es compartida y que cada quien va a aportar ese granito de arena para poder trascender. Es un poco el concepto que tenemos con respecto a eso y creo que el equipo ha sido muy consciente y muy maduro de recibirlo bien. Y la otra pregunta, ¿qué tanto perdiste al no estar elementos a lo mejor como Andrés Guardado, Raúl Jiménez? ¿Qué tanto perdió esta selección o qué tanto gana con los que llegaron? Pues es una selección nacional y en una selección nacional no se extraña a nadie, por lo menos en esta. Hola por acá, Raúl, ¿cómo estás? De este lado del centro, José Luis Cobas de Grupo Fórmula. En relación a lo que hablabas actualmente, de que no se extraña a nadie en selección, ¿cómo se encuentra Alfredo Talavera? ¿Está trabajando bien? ¿En qué porcentaje está él? ¿Y en qué porcentaje está el equipo de cara a la justa, al debut? ¿Tú cómo lo alcanzas a percibir? ¿Los partidos se terminarán por ayudar a definir este porcentaje? Pues es que creo que hay que dar tiempo a esa circunstancia. Hace rato le dije a tu compañero que no podría establecer algún tipo de porcentaje. Esta concentración nos deja muy satisfechos porque manejamos algunas cosas que queríamos poner a disposición del grupo, de los 18 ya en conjunto. Y estamos contentos con el trabajo que se desempeñó en todos sentidos. Entonces, lo de Alfredo era muy importante que estuviera. Él está siguiendo un ritmo de rehabilitación que le va a permitir estar prácticamente para la siguiente concentración y esperemos que ya esté en óptimas condiciones para trabajar. Entonces, son cosas que vamos de alguna manera resolviendo, pero creemos que estas concentraciones, más que los partidos que vienen, ya nos dirán el porcentaje en el que creemos que puede estar nuestro equipo. Lo que sí te puedo decir es que todo ha sido en beneficio, todo ha sido benéfico y es un acierto el haber tenido esta concentración. Raúl Cate Gasorena de ESPN. ¿Pero qué tan seguro te sientes con el grupo por ahí en proporción a el hecho que quizás tus primeras opciones que llegaste a pensar no están por el apoyo por ahí de los clubes de la misma federación y que tanto la exigencia debería ser en proporción a ese apoyo? Es que mira, la otra vez les comentaba que cuando traigamos la medalla, les voy a enseñar mi mapa de jugadores elegibles y van a ver cuáles eran mis primeras opciones, o sea, eso está plasmado en ese mapa desde hace como un año. Entonces, después no eres adivino para saber cuáles son las circunstancias que pueden rodear. Y siempre hablé de que los jugadores que levantaron la mano son los que tuvieron la premisa de ponerles atención. ¿Por qué? Porque en un torneo que no es fecha FIFA realmente necesitas a los jugadores que quieran estar. Entonces, ellos al levantar la mano, por eso fueron nuestras opciones iniciales. Sin embargo, siempre se tuvo contemplado a él y a otros ocho o nueve jugadores que considerábamos una posibilidad de nivel equiparable. Entonces, te digo, creo que para nosotros el contar ahora con estos 18 elementos y estos tres refuerzos es un plus que consideramos que son los adecuados. Entonces, le comentaba al compañero que no se pretende extrañar a nadie. Las comparaciones siempre no son tan buenas y estamos muy, muy contentos con lo que estamos formando como equipo. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está Luis Enrique Alfonso de Azteca? Referente un poco al tema de la liga que ya va a arrancar. Hay 11 porteros extranjeros, vaya el tema en la regla de 18. Preguntarte tu punto de vista de cómo ves el arranque de la liga, sobre todo porque ese semillero de jugadores que a mediano plazo afectan o repercuten directamente en la selección mexicana, en todas las categorías. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece este tema de datos que se van dando? Pues es que mira, también me parece que ya de entrada se está viendo esa circunstancia. La lógica dice que estas plazas ocupadas por posiciones de extranjeros o de naturalizados van a impactar en las posibilidades de muchos jugadores jóvenes. Sin embargo, uno siempre tiene la esperanza que de esos 65 jugadores de la categoría sub-23 que participamos en este proceso, hay calidad para tratar de competir con ellos. Entonces, yo creo que tendremos que esperar un determinado tiempo para ver el real impacto de esta regla. Entonces, mientras tanto, bueno, nuestro mensaje sigue siendo de que hay que trabajar, de que hay que ganarse un lugar, de que estos jugadores, muchos de ellos ya están en la plantilla de primera división y bueno, hay que empujar lo que tengas que empujar para estar considerado para una plantilla inicial. Raúl, de este lado, Miguel García del Sol de México. Mencionabas que no puedes dar un porcentaje acerca de los jugadores, pero ¿qué tan importantes son los refuerzos para el trabajo en equipo y sobre todo por la funcionalidad que buscas tener en los Juegos Olímpicos? No, bueno, es muy importante. Te digo, creo que si vieron un poquito ahí de lo que hicimos hoy en la cancha, habla de esa adaptabilidad y de esa calidad que estos jugadores le imprimen al equipo. Entonces, esa circunstancia, les decía hace rato, realmente no me preocupa cuantificar en qué momento está mi equipo. Creo que en la generalidad estamos cumpliendo con las cosas que hemos venido planeando desde esta concentración que tuvo mucho que ver para integración colectiva y del porcentaje, bueno, me preocuparé yo creo que para la última concentración. De ese lado, Raúl, Carlos Córdoba de MBS Televisión. ¿Qué te parece, Raúl, este cierre de preparación que están teniendo, sobre todo el enfrentar a Argentina, que en este partido se enfrentan los dos últimos campeones de Juegos Olímpicos? No, mira, yo creo que todos los partidos de una u otra manera te hacen crecer y te hacen corregir cosas para mejorar. Entonces, no solamente es el de Argentina, de aquí a ocho días tenemos un partido en Zacatepec, en el cual también nos va a dejar buenas lecturas sobre todo lo que se pretende. Entonces, sin duda esa parte final que es ese partido contra Argentina, pues nos dejará lecturas ya muy cerca de la competencia que hay que mejorar. Entonces, te digo, y estoy hablando de un partido que todavía no se juega, pero esa siempre ha sido nuestra postura, la postura de mejorar las zonas en las que nos haga falta y corregir y ir pensando ya en un equipo inicial. Buenas tardes, Raúl Edgar Luna del Universal. Dos preguntas. La primera, ¿cómo te cambia o cómo te alimenta tácticamente tanto Oribe como Jorge a tu equipo? ¿Qué te dan en ese plus futbolístico? Y la segunda, no sabemos si tú vayas a seguir en selecciones menores, vayas a un club profesional, etcétera, etcétera. ¿Al próximo técnico de selecciones juveniles o sub-23, ¿le darías la bendición por lo que se le viene encima? Porque va a tener pocos jugadores a los cuales ver en primera división. Pues mira, yo creo que el aporte de un jugador mayor, un jugador que es seleccionado nacional, que es campeón olímpico, que es titular en su club, que ha sido campeón en su club, que lleva cinco o seis años jugando en primera división, pues todo es beneficio para un grupo tan joven que va empezando. Entonces, creo que ese es el aporte que ellos tienen. Tenemos gente que es muy consciente del papel que viene a desempeñar, pero también nosotros somos conscientes y lo compartimos, que ellos vienen a aportar ese plus que por momentos pueden necesitar un equipo de fútbol, pero no es cargar con toda la responsabilidad. Hace rato lo mencioné un poquito también. Esto es una circunstancia compartida y esa ayuda que ellos ya desde esta concentración están brindándonos, el simple hecho de que Talavera haya venido acá y continuar su rehabilitación, habla de ese compromiso y de ese profesionalismo que estamos buscando implementar en nuestros jugadores más jóvenes. Entonces, ese tipo de ejemplos son muy importantes y creo que somos privilegiados también de tener a estos tres jugadores en la plantilla. Después, es que nunca… siempre hablo de una palabra extraña que se llama futuriar y no me gusta futuriar con lo que viene. Yo creo que estamos tratando de sentar bases para que nuestros proyectos siempre sean competitivos y el proyecto de selección olímpica, bueno, trataremos de también buscar que el beneficio que tengamos de este proceso sea tan importante como el que nos heredó la otra selección y seguir haciendo conciencia de que el trabajo y el volumen de juego que se le da a un grupo de jugadores en el proceso cualquiera que sea es la base que nos ha dado el éxito en selecciones menores, ese proceso creo que no podemos minimizarlo y vamos a buscar de alguna manera tratar de compensar el resultado de esa regla que me imagino que es a la que te refieres. Entonces, esto es de resolución y estamos en esa parte y en su momento, bueno, trataremos de apoyar a ese nuevo proyecto desde donde nos toque. Buenas tardes Raúl, Iván Cañada y Espien. ¿Qué nos compras, a qué atribuyes tú que cuesta tanto el trabajo contra delanteros mexicanos dentro de la liga mexicana, solamente hay tres equipos que tienen delanteros titulares en sus equipos, además también de los laterales, una posición que incluso tú jugaste y que bueno, te llevó incluso a llamar a un mayor considerando que no encontraste uno exacto para la posición en lateral izquierdo. Pues mira, yo creo que tiene que ver con el trabajo, el trabajo y poner un poco más atención a esos jugadores como primera instancia, o sea, más atención en el sentido de hacer una mejor visoría, buscar una mejor producción, porque al final esto es de producción y si hablamos de eso, bueno, involucra a todas nuestras escuelas de fútbol, de todos nuestros clubes, entonces eso por un lado, después también los delanteros vienen de la misma manera, los delanteros son jugadores que hay quienes traen ese chip de delanteros, son goleadores, hay que pulirlos, hay que trabajarlos y acá lo más importante, hay que darles la oportunidad de jugar, se espera un delantero que rinda frutos, pero no se le da el tiempo de trabajo, el mismo Saturnino Cardoso, antes de ser el supergoleador que fue, estuvo cuatro años esperando en Toluca y le dieron ese tiempo y son cosas que a veces en la actualidad no se dan, entonces ojalá que esa misma oportunidad de tiempo, de trabajo, de mantenerlo ahí, de convivir con la plantilla de primera división, pero sobre todo lo de jugar, se le dé a estos jugadores. Por acá Raúl, buenas tardes Luis Olivo del periódico Esto, en cuanto a las preventivas para los Juegos Olímpicos, a ver si nos puedes contar sobre las vacunas a las que van a ser expuestos los jugadores, también el evitar el consumo de carne, ya ves que el Comité Olímpico Internacional es muy rigorista en este tipo de detalles, si ya lo llevaron a cabo, los van a llevar, todo este proceso. No, mira, son cosas que se tienen en mente desde hace más de tres, cuatro meses, o sea, los jugadores que entraron en las últimas tres, cuatro concentraciones, ya se les había notificado, a todo el grupo se les había notificado que lo de comer carne de res, pues ya estaba restringido para ellos y la mayoría lo ha venido cumpliendo, ¿por qué? Porque precisamente estamos frente a un problema que nos puede saltar un doping, Entonces, todo este tipo de cuestiones y logísticas en cuestión a la preparación están totalmente contempladas, hoy mismo Oribe, Talavera y Lozano fueron a tomar la vacuna contra la fiebre amarilla, fiebre amarilla que es una que se requiere para viajar allá a Brasil, y estamos de acuerdo a todos esos protocolos con toda la idea de que el equipo no tenga mayor dificultad en ese tipo de cosas, ¿cómo se llama?, de eventos que tienen que ver con el doping. Raúl, acá atrás, Orlando Castellana de Servicio Informativo de Deportes, hoy tu selección llegará bien preparada a comparación a la otra selección olímpica, porque tuvo más juegos y llegaron bien a punto, tú tienes pocos juegos, ¿llegará a punto esta selección a estos Juegos de Río? Pues más nos vale, yo creo, yo creo que te digo, a veces las preparaciones son distintas y tratas de compensar cosas para que tu equipo llegue lo mejor preparado posible, creemos que vamos por un camino, nos hemos ido adaptando a circunstancias en los diferentes tiempos, pero el equipo ha venido trabajando, ha venido mostrando cosas muy interesantes, ha venido mostrando conceptos que queremos para que nos vaya bien en la competencia y seguro que pensamos que vamos a llegar muy bien, o sea, esa parte son de esas cosas que de acuerdo a cómo el equipo viene desarrollando, vamos muy bien, o sea, como les decía a sus compañeros, no hablo de porcentajes, pero vamos muy bien en ese sentido y vamos a llegar muy bien preparados, porque si te acuerdas también el equipo del 2012 no empezó tan bien e hizo una muy buena preparación, entonces son circunstancias del fútbol que estamos tratando de poner de nuestro lado y creemos que vamos a llegar de forma excelente. Raúl, acá buenas tardes, Rodrigo Méndez de Claro Sports. Raúl, has demostrado en todo tu proceso con selecciones juveniles que sabes ir a estos torneos, competir y ganarlos. Raúl, gotiérrez tiene la receta justamente para saber ir, competir en estos torneos cortos y además ganarlos, cumplir los objetivos. Pues es que al final se vuelve una adaptación a las diferentes circunstancias de cada equipo, creo que cada equipo que hemos tenido en los diferentes procesos ha necesitado detalles y la competencia en particular, bueno, es tan simple como ir viviendo partido a partido, es tan simple como que empezar ganando siempre ayuda en las aspiraciones de un equipo. Entre más avanza un equipo, el equipo se vuelve más sólido, empieza a encontrar mejores cosas, se empieza a adaptar a una competencia distinta. Entonces, te digo, son condiciones que hemos ido viviendo a lo largo de todos los procesos y en este sentido, bueno, estamos tranquilos, no sé si sea una receta, simplemente es experiencia y esa experiencia, bueno, siempre la tratamos de poner al servicio del equipo. Por acá Raúl, aquí Eduardo Domínguez de Grupo Imagen. ¿Cómo te dejan estos rumores en torno a Orbelín Pineda? Se dice de que Matías Almeida platicó contigo, que hubo una llamada telefónica para pedirte que no lo convocaras. ¿Cómo te deja esta situación? No, es que estoy muy tranquilo, están los que tienen que estar. Te digo que esa charla con Almeida creo que de repente se hace más chisme que otra cosa y simplemente fue ponernos de acuerdo y sí les puedo decir que la parte de Orbelín ni siquiera fue una situación a discutir, o sea, al final se decidió por un grupo de jugadores que considerábamos los más adecuados para nuestra selección y así se dio. Entonces, creo que ese tipo de dimes y diretes ni siquiera me preocupan o me dejan dormir o algo. Creo que hoy tengo un equipo que es el que quería tener desde siempre y estoy muy contento con eso. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes. Guillermo, abogado de Notimex. Raúl, con tu experiencia, tu vivencia en todas las categorías menores, junto con esta Sub-23, ¿en qué has tenido más complicación para hacer una convocatoria a Sub-17 o esta Sub-23? ¿Nos podrías dar tu punto de vista? ¿Qué similitudes ha habido? ¿Qué complicaciones? No, mira, yo creo que irte tan atrás son circunstancias que se viven de manera diferente, porque cuando son jugadores Sub-17, bueno, son jugadores que tienen un perfil que todavía no está explotado al 100%, sino estarían jugando todos en primera o en la plantilla de primera. Entonces, la simpleza de eso te da la posibilidad de poderlos tener en muchas más concentraciones sin ningún tipo de problema porque vayan a jugar un torneo de primera división. Y ahí está la diferencia. Hoy mismo creo que la complicación sobre que los jugadores estén ya en sus equipos y siendo titulares y buscando un lugar como figuras, complica totalmente. Y esa parte es a la que uno se tiene que adaptar e ir encontrando diferentes caminos, ir tratando de buscar jugadores que complementen a veces esas ausencias. Y la resultante, como decía hace rato, son 65 jugadores con una posibilidad de jugar en primera división, pero bueno, tienen que ponerlos. Entonces, te digo, pese a que ha sido un proceso complejo por esa circunstancia, estamos muy satisfechos porque hemos visto que hay calidad en la categoría sub-23 y no solamente son estos 15 que están, sino todavía hay 50 por ahí atrás que algunos equipos deberían de voltearlos a ver porque son producto de primera calidad. ¿Listo? Bueno, gracias. Gracias.